Aplausos Soy hija de Juan Agrippino y hermana de Agrippino y de Carmen. Estos hechos de maltrato ocurrieron en la Guabrio, en la Cooperativa Libertad. En el año de 1987, sábado 9 de mayo. Oiga que venían a trote ya, habían sido 15 militares, ya armados y equipados ya venían. Y ahí me llamaron que salga. Usted tiene 5 minutos para que entreguen el fusil o si no muere. ¿Qué fusil? Le digo, ¿qué fusil? Me hablan. Tan loco, ¿qué le pasa? Le digo, teniente, ¿qué es que le pasa a usted? Y me sorprendí a matar a la gente acá. Le digo, yo no sé fusil, no tengo ningún fusil. Más arribita allá, me hicieron arrodillar, me crucificaron, me amarraron con un palo y comenzaron a pegarme ahí. Me daban plan de machete en la cabeza bastante. Eso me ablandaron. Yo no sé, tanta fuerza haría. Me arranqué el cabo y me puse las manos así, en la cabeza. Y ahí eso me pelaron todito la mano a punta del plan. Ya no aguantaba la cabeza. Cuando le dijo al teniente, dijo, el teniente me comenzó a dar plan. Le dijo al teniente, no, este ni porque lo matemos no habla. Soldado pereja, encárguese de él. Cuando sentí, dijo que ese soldado vino y me patió, me tumbó al suelo y ahí levantó, cogió unos palos y ¡pram! Como loco comenzó a pegarme con una rama de palos que habían ahí. Cuando ahí ya se cansó y ahí le dijo al teniente, ya no me peguen más, llévenlo. Y ahí me cogieron en anda porque ya me dejaron medio descompuesto ya. En anda hasta la casa de donde es movibanco. Ahí voy viendo, han tenido todas mis familias encerradas ahí. Estos hechos afectaron significativamente nuestra niñez psicológicamente y económicamente. Durante varios meses vimos el sufrimiento de ver a nuestro padre y hermanos padecer el dolor del maltrato que estos señores le habían ocasionado. Vivíamos en constantes zozobras y nos teníamos que trasladar de un lugar a otro. Éramos perseguidos, pasábamos muchas necesidades, mucha hambre y andábamos prácticamente de la nada. A mi papá el año pasado ya lo indemnizaron, le dieron una cantidad irrosoria para lo que él perdió en realidad y para todo lo que nosotros vivimos y padecimos. Él hasta ahora sufre y padece los golpes que le dieron en su organismo. El caso Batallón del Suburbio ocurrió en Guayaquil en el 6 de marzo de 1993. En este caso, 1.200 efectivos militares de las Fuerzas Armadas incurrieron en un barrio popular del suburbio guayaquileño, atrás del Batallón del Suburbio, y cercaron cerca de unas 10 cuadras a la redonda. Incursionaron de manera agresiva, con explosivos y tantas cosas, en las diferentes casas y sacaron a todos los varones, a todas las personas, las ponían en la calle, los varones los acostaban en la calle y los incomunicaban. Según el hecho que ellos realizaban este operativo, era porque en ese sector estaba formándose un grupo subversivo, al cual ellos denominaron con el nombre Sol Rojo, que era adoctrinado aparentemente por ellos, por Alfaro Vive y por miembros del Sendero Luminoso del Perú. En ese procedimiento, ellos ejecutaron extrajudicialmente a tres personas en sus casas, frente a sus familias, y fuimos detenidos más de 40 personas. Nos llevaron a la base de San Eduardo, donde nos tuvieron incomunicados, maniatados con las manos atrás y vendados, encapuchados con nuestras propias camisetas que nos pusieron, donde fuimos torturados física y emocionalmente durante ocho días. Lo que quiere decir que del sábado 6 de marzo al siguiente sábado nos pasaron recién a la penitenciaría literal, sin tener un juicio, sin tener cargos, nada, todo arbitrariamente, porque nunca fuimos, tuvo una orden de detención en ningún recinto policial, bajo ninguna ley constitucional. Cuando el Estado firmó un convenio con la base de Manta, la FOL, que eran los gringos, hubo muchos hundimientos de barco, indicando que nosotros cargábamos droga o inmigrantes, entonces ellos cogieron a unas embarcaciones, no a mí solo, sino a varias embarcaciones, les hundieron diciendo que nosotros cargábamos droga o teníamos avería en el barco. Se desapareció un barco llamado Jorge IV con 18 tripulantes, fue el 5 de junio del año 2002. Pasábamos hoy de noche en la capitanía a los armadores ahí insistiéndole para que nos ayude, para que salgan a buscar a ver qué es lo que pasó con el barco, por qué no aparecía. Y habiendo cumplido el tiempo de pesca que ellos regresan, porque ellos se salieron el 5 de junio, ya tenían que haber regresado a un mes. Esto me afectó mi vida diaria, no laboral, porque él era el sustento de mi hogar. Nosotros no teníamos, teníamos poco tiempo de un nido, tenía una niña. Ellos se arparon de aquí del Puerto Manta, tuve la oportunidad de despedirme de él, y que me dijo que en 15 días regresaban de la faena de pesca. Fue muy duro para mí, a duras penas, bachiller, sin ninguna experiencia laboral. Me tocó ejercer hasta la actualidad el papel de padre y madre, y fue muy duro, fue muy duro encontrar trabajo. El caso se encuentra ahorita en la Fiscalía de la Comisión de la Verdanquito, porque aquí en Malta, el año pasado, el fiscal de aquí de Malta, quiso cerrar el caso, y se logró interponer un recurso de que el caso no fuera archivado, sino más bien la documentación fuera entregada para que se anexara a la investigación que está llevando la Fiscalía de la Comisión de la Verdad en la ciudad de Quito. Soy un ex comando de Etaura, sentenciado a 16 años de prisión. Ese era uno de los supuestamente autores materiales de dicho caso. El 16 de enero de 1987, en la base de Etaura, me tuvieron más de 15 días enterrado, enterrado a tres metros bajo tierra en unas catacumbas en el Batallón de Inteligencia Militar en Conocoto. Salimos a la luz después de que nuestros familiares, que junto con otras familias también, de compañeros desaparecidos, porque fuimos casi como 16 o 17 compañeros comandos que tuvimos desaparecidos en el BIN. Hicieron una huelga de hambre en el Tribunal de Garantía Constitucional en ese tiempo, que era el presidente del señor René de la Torre. Es ahí que con la huelga de hambre que hicieron, nos sacaron a la luz en este caso. Después de que estuvimos un año en los cuarteles militares, pasamos otro año en el penal de García Moreno. Salimos de ahí gracias a la ley de gracias que dio el señor presidente, en ese caso, Rodrigo Borja. Salimos con una mano adelante y otra atrás. No podíamos conseguir trabajo. El caso de nosotros se encuentra en el INBORITA, en este caso. En este caso, los comandos de Estado no se referen a nada. Soy esposa del suboficial Enrique Roberto de Ocicel Hernández, que fue a trabajar en Lima, Perú, en la Embajada del Ecuador, y que un 27 de mayo de 1988 fue secuestrado, torturado, muerto, asesinado por miembros de inteligencia del Perú. Y que hasta ahora no me lo devuelven ni el cuerpo, ni cenizas, y tampoco me dicen la verdad. Le habían tenido 14 días vivo, torturándome. 14 días le habían tenido. Y claro, cuando hablé con él, con un bebre escordero, ahí estaba dentro de ese, de esos 14 días. Entonces, bueno, ya él ya se fue. Después vino, vino el presidente Borja, Rodrigo Borja. Igual me fui a pedir, pedí a esa misma audiencia para que me escuchara en la presidencia. Me escuché, me escuchó, le supliqué, le imploré, diciéndole que no era mujeriego, llevándole las notas de mi esposo, de los jefes, llevándole todo, todo, diciéndole que no era así, que mi esposo no es así, que va tratando de hacerle ver que no es la verdad, como le pinta la fuerza a él. Entonces, él me dijo que no, que no me preocupe, que cualquier cosa que sea, aunque sea lo que yo no quiero oír, que es que le hayan matado, que cualquier cosa él me va a pensar. Pero llegó a pasar tanto el tiempo, hasta ahora no cumplió. Entrando a mi trabajo, que en ese entonces yo trabajaba en, acerrando madera, cogiendo café, y bueno, trabajo en el campo. Entre eso, de las ocho, ocho y media, me capturan un grupo de militares y me llevan hasta la casa de un hermano llamado Raúl Jiménez. Adociendo que estaban haciendo un ejercicio en el cual podían haber incidentes, pues por tal situación yo tenía, o tenían miedo de mi integridad personal. Nos desembarcan en un batallón llamado 56 Tunguragua, Santa Cecilia, en lo cual sufrimos maltratos de todo tipo. Nos ponían gas, nos ponían fundas de gas, trapos con agua, con gas, nos pisoteaban, por último decidieron a, me pusieron corriente y me sacaban este cuero de los glúteos. El Estado ecuatoriano conformó su comisión de negociación para la reparación, pero no era una negociación, era una propuesta, se puede decir. Como quien dice, lo tomas o lo dejas. Tienes, el Estado ecuatoriano te va a indemnizar con 20 mil dólares por detención ilegal y tortura. Porque eso hay. Lo tomas o lo dejas. No hay otra forma más. El caso por el cual yo fui detenido, que es uno de los, quizá el más impactante, que es el secuestro de Nain Isaias Barquet. Yo estuve detenido cinco semanas completas, 35 días, durante los cuales fui torturado sistemáticamente, tanto en las dependencias policiales de lo que entonces se llamaba el SIC, en el cuartel Modelo, en Avenidas Américas, y luego en dependencias militares. Estuve en el cuartel Huancabilca, que quedé en Guayaquil, me trajeron acá, Quito, al Ministerio de Defensa, me llevaron a uno de estos sitios reservados que tenía el ejército en Sangolquí. Yo pasé por todas esas instancias y en todas me torturaron de manera sistemática. Yo creo que soy el único de todos los detenidos que ha hecho una denuncia formal en la Fiscalía a propósito de la investigación de la Comisión de la Verdad en contra de cuatro personajes civiles que ocupaban altos cargos en ese momento. León Febrez Cordero, ya fallecido, Marcel Añado, que fue Ministro de Agricultura en ese entonces y fue, si no me equivoco, propietario del Banco de Machala, Jaime Nebot y Charly Pareja Cordero. Cuando enterrábamos a mi padre, entraron en la casa nuestra, que estaba por acá, por la República y tal, y pusieron, bueno, antes ya habían agredido con piedras, con bala y demás, pero ese día, mientras hacíamos el entierro, entraron en la casa y le pusieron letreros de condena a muerte, groseros, en negro, te matamos. Y le mataron exactamente tres años, el mismo 28 de junio, ya no del 83 del 86. Le mataron. Él estaba con sus rodillas malas, necesitaba operación, estaba solo en su casa y entró, entraron comandos, se tomaron varias cuadras, varias cuadras de toda esa parte de Cuenca, entraron desde el convento aledaño y, estando en calzoncillo, solo, con las piernas dañadas, lo asesinaron. Han pasado cinco jueces. Siempre cuando dicen que está absolutamente listo el caso y que puede pasar a instrucción fiscal, han cambiado a los fiscales. Y eso puedo dar fe. Entonces, el momento que piden instrucción fiscal, cambian fiscales, aunque sea domingo, aunque sea un día antes, lo que sea, y entonces hasta ahora no hay absolutamente nada avanzado. Lo mío fue a partir de una detención en el año de 1986, en marzo de 1986, en la cual se procedió a la tortura en lo que esa época era el SIG-10. Luego, permaneció en un hospital para luego ser trasladado al penal García Moreno y permanecer detenido en forma ilegal durante más de dos años. Hasta la actualidad seguimos esperando justicia. Si bien el caso ingresó a la Defensoría, al Ministerio de Justicia en esa época, a la Fiscalía, sin embargo, en la Fiscalía, sobre todo, no ha caminado en lo absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la judicialización de nuestros casos. Es decir, que los perpetradores, los torturadores, los ejecutores materiales, directos e indirectos, sean juzgados por el sistema judicial de este país, ya que lo que ocasionaron a nosotros fue totalmente ilegal. Soy afectado, víctima, al igual que mi padre y mis hermanos, en el desalojo brutal efectuado por la policía el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1987. Los hechos ocurrieron en el campamento de la Cooperativa Minera 10 de enero, perteneciente al sitio La Playa, Parroquia El Progreso, Cantón Pasaje de la Provincia del Oro. Mi padre, Enrique Garcés Torres, falleció después del desalojo, pero durante el desalojo él fue herido, al igual que mi hermano Jorge Andrés Garcés Quilambaki. Estos hechos afectaron significativamente mi proyecto de vida. Perdí mi casa minera, mi frontón minero, laboralmente quedé desempleado en la calle, psicológicamente sufro de trastornos de estrés postraumático. En nuestro caso es más conocido como Masacre de la Tigrera y que se encuentra en indagación previa que ciertos fiscales han expresado que en el presente caso no es más que un desalojo y nada más, un pequeño susto y que lo único que se investiga son las ejecuciones extrajudiciales y los heridos, que los golpeados, afectados psicológicamente y las pérdidas económicas no tienen ningún reclamo ni ningún reparo. Esto nos afectó de una manera brutal y no solo afectó a nosotros como víctimas directas, sino a todo un entorno familiar quedándonos sin techo, sin pan y sin empleo. Por ahora el caso se encuentra en estado de negociación porque en vez de repararnos de repararnos integralmente nos están revictimizando obligándonos a afirmar cantidades irrisorias. El nombre de mi hermano era Víctor Antonio Alvarado Morales tenía 21 años de edad era estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil y falleció el día 5 de julio del año 1988 en la ciudad de Guayaquil. Fue asesinado en la Universidad Estatal. Me afectó en lo emocional mucho porque éramos muy unidos por ser los dos últimos hijos de mi madre. El caso se encuentra en investigaciones. Ha pasado por dos fiscales. Hubo muchas inconsistencias donde me molestó mucho porque como el principal responsable de la muerte de mi hermano es el abogado Jaime Nebot Saadi, el fiscal en las investigaciones cuando lo llamaron a declarar al abogado Nebot había dicho que sinceramente no tenía conocimiento de nada y que él no tenía ninguna culpa. En el caso de mi hermano lleva ya son más de 30 años que está fallecido y en la Fiscalía del Estado está desde el año 2011 y francamente no ha avanzado en nada. Nosotros habíamos ofrecido en la campaña electoral del año 1986 de que íbamos a pedir que se enjuicie al ministro de gobierno Luis Robles Plaza porque nos parecía inconcebible que por ejemplo maten presos. decidimos nosotros llevar adelante la interpelación y en esas condiciones esa noche fuimos motivos de un asalto que de acuerdo a una de las personas que participó en este atentado fueron 25 personas de las distintas fuerzas de seguridad las distintas ramas de las fuerzas de seguridad del país y claro digamos la intención de ellos era realmente eliminarnos. ventajosamente aquello no pasó pero quedamos extremadamente abollados muy golpeados nos rotos la cabeza decenas de puntos nos tuvieron que coger en la nuca sobre todo porque buscaban con especial esmero golpearnos allí. El 19 de abril Julio salió a cubrir las protestas sociales que se dirigen al palacio de Caromeleto donde se encuentra el presidente Lucio Gutiérrez. Miles de mujeres hombres y niños protestaron en la ciudad de Quito mientras los militares y la policía lanzaban gases lacrimógenos a la altura de la iglesia de San Agustín Julio García se encontraba registrando los hechos. Fue en ese momento que tres menores se asfixiaban por los gases y ellos fueron rescatados pero fue tal la cantidad de bombas lacrimógenas usadas y tan abundante el gas que Julio inhaló que no le permitió respirar. La noche del 19 de abril el fotógrafo chileno Julio García de 58 años de edad murió por edema agudo de pulmón por insuficiencia respiratoria aguda así lo determinó la autopsia. La justicia nunca va a ser total porque no nos van a devolver a mi papá y también pensar que al man no se murió le mataron y si el Estado le mató era como una obligación hacer esto pues hubo lo de la beca que es lo que primero se gestionó y después lo del museo lo de memoria lo de la socialización y que no hemos visto todavía que siento que está como en proceso. Él desapareció cuando tenía 30 años y era escritor los hechos ocurrieron en Quito él pertenecía a un grupo subversivo de la época de los 80's que a la fecha ya van a ser 30 años de la desaparición por este motivo él fue tomado preso y estuvo en el penal García Moreno por un año posterior a eso él salió libre se le salió sobreseguido de los cargos que se le imputaron y a los dos meses fue desaparecido se reabrió la indagación previa en el año 2010 del caso y está reabierta hasta la presente fecha hace aproximadamente 18-19 años mi madre presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la admisibilidad del caso se da después de muchos años en el 2011 y en el 2018 pasa ya a la corte el caso esto sucedió en la parroquia perteneciente a la parroquia Inés Arango comunidad cristalina la compañía está posicionada en Tigüino el campo de ella llega Tigüino cristalino y Loma del Tigre son tres comunidades que abarcan y justamente hubo un derrame ahí en el cristalino en la comunidad donde yo vivía y ahí había un pozo petrolero que no no producía petróleo sino que inyectaban el agua contaminada a ese pozo y no sé qué pasó con el pozo se rompió la tubería o se rebotó pero comenzó a fluir agua para ambos lados a contaminar las aguas y al ver que la comunidad la compañía no ponía carta en el asunto la comunidad decidió hacer una medida de hecho y al pesar que yo no estaba ni ahí o sea yo me fui para allá en una moto que tenía llegaron una delegación del medio ambiente de la compañía y justamente como allá es campo nosotros como campesinos le fuimos indicando el camino para ver a dónde era la contaminación del estero del río pero ya salimos por otra vía por mi casa por otra vía salimos y cuando yo me fui a ver mi moto que la había dejado en el pozo que entramos ya me encuentro con niños mujeres llorando así que habían desalojado habían tirado gas habían disparado hubo una orden que dijo desalojen abran a la buena o la mala me agarraron y me comenzaron a pegar y la gente de la comunidad salieron todo por al lado todo se perdió y al compañero mío el segundo olor que lo matan al final estaban hacia arriba en un barranco me cuenta el hermano porque yo no lo veía a él no lo veía nada cuando él ve que me detenían en el piso pegándome maltratándome él se bota a defenderme a según él a defenderme pero que iba porque había como sin militar lo mataron o sea él no muere de golpe pero yo ni vi de aquello le dispararon a mí me cogieron me maniaron la mano para atrás y justo había un camioncito ahí tipo plataforma cajón de metal así me tiraron ahí a lo que me tiran ahí estaba mi compañero hace un dolor estaba ahí y me dijo me alcanzó a decir Juanito me dijo Juanito estiró su mano donde estaba yo pero yo como estaba maniado me arrastré pero viene un militar me coge así con el talón del pie me pega aquí y ahí ya o sea no supe más de mi compañero y ahí lo llevaron al campamento de la compañía Petrobel lo llevaron allá y ahí ya no sé ni a dónde lo bajaron y cuando o sea reacciono cuando este señor Fausto Bravo un jefe de seguridad me trajo patazo por aquí me dijo levántate y a lo que me quiso me quiero levantar yo con las piernas así casi en cuatro así de rodillas y me pego otro patazo por aquí me tuvieron dándome golpe maltratándome hasta como a las cinco de la tarde ahí en la compañía había cámara una cámara había enfocaba me ponen justamente en el lado que no me enfocaba la cámara porque yo sabía bien porque yo yo había trabajado ahí vamos para 14 años 13 años ya eso algunos años pero seguimos pie de lucha yo creo que lo más importante es que nosotros como ciudadanos estemos conscientes de que esto se puede dar en cualquier momento pero muchas veces se da porque nosotros lo permitimos uno porque callamos cuando las cosas pasan y el temor a las represalias son los que hacen de que todo se quede en impunidad necesitamos más celeridad y seriedad en cuanto a los fiscales que toman cada caso para esclarecer los casos y tener resultados hay que seguir luchando contra esta misma impunidad hay que seguir peleando que deberían poner gente capacitada en derechos humanos que sean sensibles a las vivencias de lo que están pasando las víctimas que estos sigan con las averiguaciones que nos apoyen o que más se pueda para ver qué pasó con los familiares que se haga justicia que no quede en la impunidad los derechos humanos y gobierno en general dediquen un poco de su tiempo a revisar la historia trágica de nuestro caso así podrán entender en la situación lamentable en que nos nos dejaron espero yo no morirme para que se haga justicia quisiera en vida ver que se haga justicia que tanto el Perú como Ecuador me digan qué pasó con mi esposo deberíamos elevar nuestra voz de protesta para decir ya no a la impunidad por parte del Estado y que el Estado corrija todas sus todas sus violaciones contra la población buscamos justicia verdad y reparación nos toca revictimizarnos a cada momento al volver a recordar y que hasta la vez se haya dado un veredicto a favor de nosotros lo que creemos es que basta de impunidad si te caigan los que tengan que caer y que se sea sepan sobre todo la verdad que nos reconozcan como víctimas por lo menos que nos den esa oportunidad y nos dejen de revictimizar nuevamente debe haber un no a la agresión un no a la ejecución extrajudicial no a la repetición no a la revictimización no a la impunidad del Estado ecuatoriano contra los ciudadanos de nuestro Ecuador al recordar estos hechos me revictimizo una vez más y aun así la justicia no llega hay que continuar reclamando y continuar exigiendo y continuar trayendo a la memoria a todos los casos de los compañeros de Gustavo a todos los casos de los desaparecidos anteriores y actuales quiero que se investigue y que se haga justicia que la muerte de mi compañero no quede impune ni lo que me hicieron a mí también fue impunidad o sea la fuerza armada debe cuidar a la ciudadanía debe respaldar más una de las actividades que tenemos todos es el no perder la memoria porque la violación sistemática se ha continuado hoy es más sofisticadas pero sigue la represión policíaca al servicio de un estado de un estado de un estado Gracias por ver el video.